Como vine en la semana entrenando, un poco diferenciado, bueno, me costó en el segundo tiempo, pero terminé bien en el gemelo también. Bueno, ¿qué análisis se puede hacer de este partido o de este empate? No, creo que mejoramos el partido anterior en el orden, y bueno, a medida que fue avanzando el partido, nos fuimos soltando, tuvimos alguna situación, y bueno, hasta el final creo que ellos tuvieron ahí dos medias peligrosas, pero después en general no tuvieron ninguna, así que lo vi bien al equipo, lo vi bien, y bueno, esperemos que sea la base para ir mejorando. Más allá de que, digo, terminaron obviamente el segundo tiempo con uno menos, digo, pero lo que sigue faltando es eso, de mitad para arriba. Sí, 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 falta un poco de desequilibrio, pero bueno, en algunos momentos lo tuvimos, creo que Ramírez y Salinas se mataron, corrieron por todos lados, y bueno, falta que nosotros también lo ayudemos en ese sector, pero bueno, después en alguna situación tuvimos ahí para rimar un poco, y no pudimos, pero bueno, dentro de todo, se jugó casi todo el partido con un hombre menos, bueno, 30 minutos al primer tiempo, y es importante el punto. El calor jugó, el mal estado del campo de juego, para que en definitiva no haya sido un buen partido, porque uno imaginaba un equipo negro Rodríguez que venga a jugar de igual a igual, y que sea un partido así? Puede ser, estaba un poco pesado, no, la cancha no estaba tan mala, pero sí, hacía calor, y bueno, como te digo, después de que no echaron el jugador, se nota más una cancha grande, y bueno, no es excusa, pero es un factor que influye bastante para nosotros en un equipo.